Loco No creo que voy a bajar Es raro Estaba lloviendo Mira a ver, mira la bárbara No puedo llovar pero tengo que esperar La bárbara Se fue Se fue todo Se vio todo el cerro Se vio todo el cerro Todo el cerro va a venir al cerro Mira que dos árboles que hay aquí Estamos te una monta Si lleguen a venir Señales que no se ha tardado Ya acaben Si hay una gente arriba Ahí estaba de camisa azul ... ... ... ... ... ... ... ...